Bueno, hoy vamos a empezar a las seis de la tarde nuestro seminario sobre el cine, la obra James Cable, a partir del próximo estreno de la segunda parte de Avatar. Recuerdo que esta palabra no es Avatar, en todo caso será en inglés, en castellano es Avatar, ya que a su vez en idioma sánscrito, el idioma tradicional de la India, es o deviene de la palabra Avatar. Esto es transformación, que es una de las fases en la cual los dioses, pero sobre todo uno de los tres dioses que forman la tríada fundamental o básica de la religión védica, compuesta por Brahma, Shiva y Vishnu, el Avatar es las transformaciones, las mutaciones, si queremos, que se presenta a los humanos o se representa a los humanos el dios Vishnu, que por cierto, se lo representa por lo general de color azul, su cuerpo, su piel de color azul, con una simetría bastante clara o sencilla para trasladar a la película de Kamen. Así que Avatar es una transformación. Así como, por otro lado, ya que estamos, si se quiere incursionar dentro de alguna creencia fundamental de la religión hindú, de la religión védica, de la tradición védica, y no solo védica, sino de varias tradiciones orientales, no hay que utilizar la palabra reencarnación, eso es un error espantoso, por lo cual los orientales se burlan con toda razón de nosotros. Hay que usar el término metempsicosis, que por cierto ya usaba Pitágoras, que es sabido que había una relación entre Pitágoras o la escuela pitagórica, o los maestros pitagóricos, de Pitágoras, con la tradición védica. Esto es la tradición indoeuropea. El término más correcto es metempsicosis. Hay que se reencarna, que uno entra en la carne, las arts, como se diría en griego, en el evangelio, en la carne de otra persona. Sino que aparte de la psique, que es algo más complejo todavía que la palabra psique como la usamos hoy en día, se, mediante un avatar, tiene un traslado, una mutación a otra alma, a otra psique. Esto no es aceptado en el dogma católico, pero muchos de nosotros, me sumo a ello, con todo respeto, pensamos, sostenemos que debería revisarse, cambiando lo que haya que cambiar, desde luego, el concepto de metempsicosis, si no es posible y pasible de ser comprendido dentro del dogma y de la teología católica. Bueno, los espero hoy para comenzar este avatar también de nuestra teoría y de nuestra filosofía del arte, en este caso, en este capítulo, dedicada o centrada en la obra de James Cameron. Gracias.